Llega la tarjeta alimentaria a la provincia de Santa Fe, arranca este lunes su distribución. Es el plan del gobierno para luchar contra el hambre. Alcanzan la provincia de Santa Fe a cerca de 110.000 beneficiarios. Hoy en Rosario, el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, con todos los detalles. Y bien, mientras esperamos la fecha de la Superliga, Argentina se consagró a una fecha del final campeón del Preolímpico, ganándole en un partido que terminó realmente para el infarto a los colombianos por dos tantos contra uno. Reunió ya el puntaje, no podrá ser desbancado y además estará en los Juegos Olímpicos de Tokio durante este año 2020. Muy buena actuación del equipo de Batista que se consagró campeón y festejó a lo grande. Y el 13 mudó a Villa Carlos Paz. Las cámaras del Canal 13 fueron a Villa Carlos Paz para traerte imágenes exclusivas de la temporada. Anoche nuestra compañera Giselle Masud estuvo en la fiesta de la revista Gente, pero también tuvo un mano a mano con el hombre del momento, Flavio Mendoza. Justo antes de salir escena en un estreno o un velorio, la obra más vista y más premiada de toda la temporada. Hoy volvemos a la Meca del Teatro Córdobés para seguir mostrándote todo lo mejor de la temporada. Muy bien, esos fueron los títulos del mediodía y ahora tomamos contacto rápidamente con uno de nuestros móviles en día. Así es, está Daniel Amoroso con el gobernador Omar Perotti. Lo que está sucediendo con los aborígenes, por ejemplo, en la provincia de Salta, en donde han muerto algunos niños por desnutrición. Yo estuve hace tres semanas en Santa Victoria Este, en el paraje La Puntana. La situación es verdaderamente crítica. Fallecieron seis chicos huichis. Hoy hay 32 chicos internados. El problema en esencia es el agua. Como los chicos toman agua contaminada, tienen diarrea. Como tienen diarrea, tienen deshidratación. De ahí viene la malnutrición. La ambulancia no anda y como está lejos de todo, ahí se complica la situación. Decían que tampoco hay medicamentos en un hospital. Quedó un equipo del Ministerio de Desarrollo Social haciendo el rastrillaje. Por eso ahora hay 32 chicos internados. Se hizo un rastrillaje. Estamos llevando agua en botellas y lo que estamos haciendo es entregando alimentos. El ejército está trabajando muy bien y haciendo pozos. Se requiere pozos de una dimensión diferente al resto. El problema central es el agua. Hay un trabajo muy fuerte que está haciendo hoy la provincia. La provincia dictaminó la emergencia sociosanitaria. Es un trabajo que tenemos que hacer todo y marca la situación de la Argentina. El paraje La Puntana está enfrente de Bolivia. En Bolivia resolvieron el problema del agua y mejoraron las viviendas. Eso marca el nivel de deterioro que tenemos en la Argentina y nuestro gran desafío. Hoy estamos en la emergencia, llevando agua y asistencia alimentaria, rastrillando para que los chicos estén internados, que es donde estamos haciendo el seguimiento permanente. Yo recibo todos los días el parte de la situación de los chicos que están internados. Ahora, lo estructural de resolver el problema del agua y tenemos que hacerlo, empezó el ejército a hacerlo. Nos decían que la situación es muy grave porque a veces la gente, los únicos bidones que tiene para poder ir a buscar agua son bidones que tienen glifosato. Es así, por eso claramente lo que hay hoy son camiones que distribuyen agua y atendiendo la problemática. En la emergencia lo estamos resolviendo. Llevo camiones del Ministerio de Desarrollo Social, más del ejército. Ahora lo que hay que hacer es hacer los pozos que corresponden. Y es eso lo que está empezando en cara del ejército, que tiene la maquinaria y la logística para poder hacerlo. Ministro, hablando en relación del agua y lo que menciona que es un recurso tan vital, nosotros en la ciudad de Rosario hay varios barrios que están con la misma problemática, demandando la necesidad de obras, que claramente tiene que haber una unión de los tres niveles del Estado. ¿Está programado esta idea? ¿Está la partida económica para que se pueda desarrollar esto? El Plan Argentina contra el Hambre son cinco áreas. Una es la tarjeta alimentaria, que la ponemos en marcha. Otra es el tema de infraestructura, donde el tema del agua es central, porque en muchos lugares la persona tiene leche en polvo, pero si el agua no está en condiciones, se le va a complicar también. Otra es lo que tiene que ver con la producción de alimentos, y por eso es tan importante lo que estamos haciendo hoy. Otra es la buena nutrición, y le pedimos a todos los medios que nos ayuden, leche, carnes, frutas, verduras, y la otra tiene que ver con la participación comunitaria. El tema del agua es determinante, en el caso de Salta es una situación extrema, de extrema gravedad, pero está claro que vamos a avanzar con el agua, articulando Nación, provincia y municipio. Bien, hasta ahí la palabra del ministro Daniel Arroyo, que está presente aquí junto al gobernador de la provincia y junto al... de la provincia y municipio. La posibilidad de que llegue el alimento a los chicos de los testigos, por las mujeres que van a estar en el departamento, la idea es que ese recurso que sepa, que para los habitantes de los habitantes de los habitantes de los habitantes, que van a estar en el departamento de los habitantes de los habitantes, que van a estar en el departamento de los habitantes de los habitantes, que van a estar en el departamento de los habitantes de los habitantes, que van a estar en el departamento de los habitantes de los habitantes, que van a estar en el departamento de los habitantes, que van a estar en el departamento de los habitantes, que van a estar en el departamento de los habitantes, que van a estar en el departamento de los habitantes, que van a estar en el departamento de los habitantes, que van a estar en el departamento de los habitantes, Gracias. 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 Daniel, lo que dijeron en cuanto a la tarjeta, porque se reciben muchas preguntas, ¿se va a poder usar en ferias? ¿Decían? No, no. No, no te alcancé a escuchar, Feli. Claro, ¿la tarjeta alimentaria en el mar en qué lugares se va a poder utilizar, que daba cuenta el gobernador? Vos le hiciste la pregunta. La tarjeta alimentaria se va a poder utilizar en los distintos comercios que van a estar habilitados, en las grandes superficies, en los almacenes, pero también esta presencia del Ministro Daniel Arroyo junto al Gobernador y al Intendente Pablo Hapkin está relacionada con estas ferias que están ubicadas, que serán itinerantes y en donde también se va a poder utilizar la tarjeta alimentaria. En algunos minutos, si les parece, vamos a estar escuchando la palabra del Ministro Daniel Arroyo, porque ustedes cuando comenzábamos a tener la palabra del Ministro de Desarrollo Social, él estaba hablando y haciendo referencia a la situación en la provincia de Salta, puntualmente las comunidades aborígenes que tan mal lo están pasando, ayer lo hablábamos, 6 niños de la comunidad huichi que han muerto, pero antes habló acerca de la tarjeta alimentaria, de la utilización, de qué va a pasar el tercer viernes de cada mes en donde se va a renovar el crédito de esta tarjeta que va a servir para comprar alimentos en distintos locales, negocios, grandes superficies, pero también, lo reitero, en este tipo de ferias con productos locales y productos regionales. Daniel, vamos a hacer una cosa. Tenemos la palabra. Tenemos la palabra. Justamente de lo que vos decías del Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, así que lo escuchamos con unas precisiones. Primero, es muy importante lo que se está haciendo acá, es muy importante el trabajo que está haciendo la provincia, es muy importante lo que está haciendo la municipalidad, es generar ferias que significan tres cosas. Uno, es buena alimentación. Mucha gente acá que va a poder recorrer, que va a poder comprar, y con la tarjeta alimentaria va a poder pasar la tarjeta con un PONET y va a poder comprar. Segundo, y muy importante, esto es trabajo, lo hemos hablado siempre con Omar, fomentar el trabajo. Argentina contra el Hambre no es solo el acceso a la alimentación, es gente produciendo, por eso venimos a recorrer, a acompañar a pequeños productores que producen, que venden, que tienen acá la posibilidad de acercar al productor al consumidor. Y tercero, es movimiento económico. La Argentina se reconstruye abajo hacia arriba, es trabajo, es movimiento económico, es mucho lo que hay que hacer. Yo estoy muy contento de estar acá. La tarjeta alimentaria no es solo el acceso a los alimentos, es gente que produce, que trabaja, que lo hace bien, que puede vender, y es mover la economía desde abajo, con lo que siempre plantea Omar, es desarrollo económico productivo. Estamos empezando a hacer lo que hay que hacer, que es reconstruir la Argentina de abajo hacia arriba. ¿Se sabe qué cantidad de ferias puede llegar a haber en la ciudad de Rosario? ¿Hay una estimación? Tenemos que acompañar, nosotros tenemos las ferias itinerantes, tenemos que acompañar y desarrollar junto con la municipalidad de la provincia, todos los que hagan falta. Acá claramente esto tiene que ser el puntapié para que la tarjeta que se recarga el tercer viernes de cada mes, pueda empezar a mover la economía y a darle posibilidad a los pequeños productores y al que tiene una granja, una quinta, también ver la posibilidad de venir a colocar su producción a vender. ¿El lunes arranca la tarjeta, Ministro, aquí en Rosario? ¿Cuánta gente les beneficiaría? Hay 30.000 personas que son 30.000 tarjetas, más de 60.000 chicos que empiezan a mover la economía desde abajo. La tarjeta es buena alimentación, leche, carne, frutas, verduras, buena alimentación, todo tiene que ayudarnos a que los chicos coman bien. Segundo, es trabajo, es gente que produce alimentos. Tercero, es movimiento económico. Se reconstruye la economía de abajo hacia arriba. Ministro, hay organizaciones sociales que piden que la tarjeta se extienda a familias con chicos de hasta 10 años. ¿Hay una posibilidad de que esto se implemente en el futuro? Arrancamos así, arrancamos con las madres que tienen chicos menores de 6 años, con las mujeres a partir del tercer mes de embarazo, con las familias que tienen personas con discapacidad y asignación. Así arrancamos. Esta es la primera etapa. Lo alimentario nosotros lo pensamos en tres etapas. Antes de la escuela, en la escuela y después de la escuela. Arrancamos antes de la escuela, con los chicos hasta 6 años. Luego vamos a ir reforzando. Esta es la primera etapa. Estamos llegando en el país a 1.400.000 tarjetas. Son 70.000 millones de pesos al año. Cuando uno habla de impacto económico, 70.000 millones de pesos al año de familias que van a comprar alimentos que no estaban. Esto marca la decisión del presidente Alberto Fernández. Yo siempre planteo que la diferencia entre palabra y hecho es el presupuesto. El presidente Alberto Fernández, en un contexto de tanta restricción económica, planteó que la prioridad es la tarjeta alimentaria y la pusimos en marcha en tiempo récord. Ya la estamos poniendo en marcha. En Rosario hemos trabajado muy articuladamente la provincia y la nación. Hasta ahí la palabra del ministro de Desarrollo Social, Daniel Larroyo. Destacar esto también, ¿no? La presencia de funcionarios locales, provinciales y nacionales. Inclusive con distinto signo político, trabajando en conjunto con una de las problemáticas que debería ser prioridad desde hace mucho tiempo, el hambre en la República Argentina. Así es. Y en el lugar, como decías, hay muchos funcionarios. Incluso está el intendente de la ciudad de Rosario. Daniel, ¿estás junto a vos? Claro, porque son los tres niveles los que están trabajando. Nación, a partir de la presencia de Daniel Arroyo, provincia, con la presencia del gobernador y la presencia del intendente Pablo Hapkin, que está también aquí. Bueno, intendente, ¿se sabe cuántas ferias puede llegar a haber? Porque... ...es que trabajan en la feria. Entonces vamos a constituir estos mercados barriales, que lo vamos a rotar por los barrios, más las ferias ya fijas que tenemos y que la gente conoce son más de 15. Pero vamos a organizar estos mercados barriales porque hay todavía más. Gracias. 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 ¿Cuál fue la situación? Gracias. 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 Bueno, agradecemos ahí al intendente también que ha tenido la deferencia de acercarse y poder hablar. Escuchábamos al ministro de desarrollo, al gobernador Omar Perotti y también al intendente no sólo hablando acerca de la tarjeta alimentaria de lo que va a pasar a partir del lunes en la ciudad de Rosario con esta tarjeta. Es un convenio que se va a firmar en algunos minutos más aquí en la vecinal de Empalme Graneros, a muy pocas cuadras de donde estamos ahora. Más que nada sobre calle Juan José Paso, pero en lo que es el centro comercial de Empalme. Pero también hablaba el gobernador, el intendente acerca de la situación de inseguridad que se vive, las situaciones de inseguridad que se viven en distintos lugares. El intendente obviamente cree que es necesario que haya policías en el hospital Roque Sáenz Peña teniendo en cuenta las situaciones que se dan. Y el gobernador habló puntualmente de las distintas charlas que va a haber de ahora en más para saber dónde habrá policía, dónde no. E incluso habló de los clubes de fútbol y cuál es la responsabilidad que tendrán que tener los clubes en cuanto a la seguridad, en cuanto a los cacheos, en cuanto al ingreso y en cuanto a lo que pase adentro de los estadios, teniendo en cuenta que a partir de los números que han visto se está contratando hoy. En la actualidad más policías o por lo menos se estaban contratando más policías adicionales hoy que no se juega con visitantes que cuando se jugaba con hinchada visitante. Claro, ha abordado todos los temas, aprovechando por supuesto que ha llegado aquí a la ciudad de Rosario. En el marco de lo que es este lanzamiento, Dani, de la tarjeta alimentaria tan esperada por muchos sectores sociales. Y si te parece, vamos a retomar uno de los temas que vos le preguntabas que tenía que ver con esto que sucedió en el hospital Roque Sáenz Peña. Una agresión a una médica que otra vez puso... Gracias. Gracias. Gracias.